Soy José Zamora, periodista y director de comunicaciones de Exile Content. Esta es una videocolumna para Polivisión y Georgia Tech. El principal reto que experimentó Guatemala durante la pandemia no llegó con el COVID-19. Venía desde que Guatemala salió de las dictaduras militares y adoptó una constitución democrática en 1985. Desde entonces, cada gobierno ha superado a su predecesor en lo que respecta a prácticas corruptas. El gobierno del presidente Yamatei, inaugurado en 2020, ha mantenido su administración fiel a esas prácticas, manteniendo al país en la parte inferior del índice de percepción de la corrupción anual de transparencia internacional. Pero su administración se ha distinguido por sus ataques sistemáticos a las instituciones democráticas del país, persiguiendo a cualquiera que intente combatir la corrupción o que intente promover la libertad y el Estado de Derecho. Es así como llegamos al segundo gran reto, un Estado represivo, que se aprovechó de la pandemia para tomar el control total del Estado y bajo una simple fachada democrática establecer y promover un sistema fascista en el que se persigue a cualquier voz que se considere crítica. Otros retos son los mismos que se han experimentado en los últimos años a nivel global, como la desinformación y la polarización, en gran parte promovidos también por el Estado para desprestigiar y difamar a las voces críticas y para dividir a la población y así evitar que haya un Frente Ciudadano Unido que exija transparencia y resultados claros en la administración pública. El periodismo ha continuado jugando un papel vital durante este periodo, intentando ser un pequeño contrapoder al Estado, fiscalizando todas las compras que el Estado hizo e intentó hacer bajo los estados de excepción que le permitieron establecer la pandemia. Las compras sobrevaloradas de vacunas, la expansión de la corrupción en general y lo que se convirtió básicamente en un asalto en despoblado. Asimismo, en un servicio que ha hecho un esfuerzo continuo por mantener informados a los ciudadanos y les ha intentado ayudar no solo a combatir la desinformación, sino también a tener las herramientas para distinguir qué es información de calidad y qué es propaganda y desinformación. Esto a un costo muy alto, cuando el Estado cooptado y represivo se ha dedicado a perseguir a la prensa. A partir de estos hechos, creo que se puede reimaginar un mejor futuro, fortaleciendo los esfuerzos de fiscalización de la prensa y el combate a la desinformación. Para esto, es vital crear nuevas audiencias, especialmente entablar una relación con las nuevas y más jóvenes generaciones que son y serán las únicas que podrán cambiar el futuro. En relación a este punto, es importante reconocer que el periodismo tiene que evolucionar en cuanto a sus formatos e ir más allá de la denuncia y ser más enfocado en crear periodismo de soluciones que permita a los ciudadanos saber qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer para cambiar el Estado corrupto que hasta ahora nos tiene secuestrados. La pandemia nos ha enseñado que la corrupción y los abusos del poder aumentan cuando el Estado tiene la oportunidad de tener mayor control sobre la población bajo la excusa de combatir una crisis. Por ende, la prensa debe redoblar esfuerzos como un pequeño contrapeso y ente fiscalizador del Estado y al mismo tiempo darle las herramientas necesarias a los ciudadanos para que también fiscalicen y exijan la buena administración de la cosa pública. Gracias por ver el video.